Para resolver esta ecuación de primer grado tenemos que encontrar el valor de x o sea que la tenemos que dejar sola, entonces ¿cómo le puedo quitar este término? Bueno, no se lo puedo borrar simplemente así, tengo que aplicarle la operación inversa para poderlo eliminar así que si yo tengo x más 2, para poderlo eliminar le tendría que agregar un menos 2 en el caso porque tengo suma, para eliminarlo tengo que aplicar la operación inversa que es el menos 2 sin embargo como esto es una igualdad, si yo le aplico algo de este lado se lo tengo que aplicar a este para que se siga balanceando o estando equilibrado, si le pongo nada más el menos 2 de este lado lo voy a desequilibrar, así que este menos 2 también se lo voy a poner acá así que esto está equilibrado y sigue estando equilibrado porque le agregue un término aquí y acá pero de este lado voy a ver que aquí se hace un 0 y me queda la x y aquí me quedo así y observamos que la respuesta es 5 en el caso que tengo una ecuación de primer grado de este tipo ¿cómo puedo quitar este menos 6 para que me quede el puro valor de x? que es lo que ando buscando, lo tengo que eliminar el menos 6 y ¿cómo lo elimino? con la operación contraria o su inverso en el caso de la suma, de la resta perdón, el inverso es la suma pero como en el caso anterior si le voy a agregar algo de este lado se lo tengo que agregar de este lado para que las dos expresiones estén igualadas así que aquí le agrego el más 6 pero se lo tengo que agregar acá también aquí lo elimino, menos 6 y 6 es 0 y aquí me queda así que la respuesta sería menos 4 para cuando tengo un número multiplicando mi variable ¿cómo se lo puedo quitar? pues tengo que aplicar la operación inversa que en este caso es la división entonces lo voy a aplicar en ambos lados sería menos entre 6 y entre 6 aquí recordando pues lo puedo separar de esta manera aquí 2 entre 6 recuerden que si ustedes multiplican todo lo de arriba y todo lo de abajo ya saben que aquí la m tiene un 1 abajo ¿cómo se multiplican todos los de arriba y todos los de abajo? obtengo esto así que separarlo de esta manera es correcto y aquí aprecio que 6 entre 6 es un 1 y 1 por m bueno aquí ¿cuántas veces cabe el 6 en el 2? es 2 la respuesta es 2 entonces cuando tú divides entre algo se genera un 1 o como lo vemos de otra manera se eliminan y nada más te quedaría la m entonces cuando estás multiplicando lo inverso sería dividir entre el mismo número que está arriba pero en ambos lados lo mismo pero cuando tienes negativos si estás multiplicando a pesar de que es un negativo lo tienes que dividir entre el mismo número porque si lo divido entre el número pero no con el mismo signo cuando diga menos por más me va a dar menos y 5 entre 5 es un 1 o sea se elimina y aquí ya cierre esta división me sale 1.4 entonces no me quedó la x sola me tiene que quedar la x sola que es lo que quiero así que tienes que dividir exactamente entre el número que está arriba si es un negativo pues también tienes que dividir entre el negativo en ambos lados menos por menos da más y más por menos aquí daría menos entonces cuando tengan un negativo también dividen en ambos lados con ese negativo también para que me quede la x positiva que siempre cuando decimos despejar es dejar la x positiva finalmente tengo el caso de la división y para eliminar la división la operación inversa sería la multiplicación así que multiplico en ambos lados por 9 en este caso y aquí si lo acomodo de esta manera puedo apreciar mejor este lo paso para acá ya saben que abajo de la x hay un 1 que se genera un 1 o se eliminan y aquí pues sale 18 entonces para poder eliminar el que está abajo tengo que poner uno arriba y acá también arriba y en este caso queda así de manera similar como en la multiplicación si tengo un número con signo negativo vas a ponerlo en la operación inversa operación inversa en el caso de las divisiones la multiplicación no se vayan con el signo así que voy a escribir el mismo número pero ahora multiplicando pero obviamente de ambos lados como está igual arriba y abajo se elimina te queda la x y aquí quedaría menos 21 entonces cuando queremos dejar solo una variable y queremos quitar algo que está sumando le aplicamos la operación inversa y cuando tenemos algo multiplicando la operación inversa era la división y viceversa de la resta era la suma y de la división era la multiplicación entonces vamos a utilizar un método que se llama de transposición transposición significa que vamos a entender que cuando está algo sumando lo vamos a pasar del otro lado pero con la operación inversa por ejemplo si tenemos x más 2 igual a 7 anteriormente poníamos la operación inversa en ambos lados con este método aquí lleva acento con este método nada más vamos a pasarlo del otro lado pero con la operación inversa o sea que sería menos 2 en el caso de la multiplicación bueno de una resta perdón si tuviéramos x menos 6 igual a 8 esto se está restando la operación inversa sería la suma pasaría para acá como sumando en el caso de la multiplicación ahora sí si tenemos 13x igual a 7 este que está multiplicando pasa para acá como dividiendo y por último si tenemos una división x entre 5 igual a 7 este que está dividiendo pasa para acá con la operación inversa que sería multiplicando 5 x 7 es 35 entonces vamos a utilizar el método de transposición en todos nuestros despejes que hagamos es un método muy simple y es la manera más corta de evitar o resolver los problemas Gracias por ver el video